Mariana Ceoane acudió a la alfombra roja de la nueva película de Manolo Caro llamada Perfectos Desconocidos y ahí enfrentó las acusaciones que Joaquín Muñoz lanzó en contra de ella al asegurar que la también cantante jamás fue amiga de Juan Gabriel. Ay, a mí no me importa lo que diga él, imagínate, por Dios. Tienen tanto material y fotos mías con Alberto de tantos momentos en mi vida. ¿Tú crees que a estas alturas del partido yo le voy a contestar al señor? Sí, es verdad, señor, también. Esto es lo que piensa Mariana Ceoane ante los señalamientos de Joaquín Muñoz, quien asegura a Juan Gabriel está vivo. ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Mira, nosotros pensamos igual, pero... Bueno, órale pues. Entonces, hasta que lo veamos. A ver, si es cierto, queremos verlo. Ya. Por último, la Ceoane desmintió lo que se asegura en redes sociales, que se haría un remake de Grandiosas, pero con Lorena Herrera, Maribel Guardia, Ninel Conde y ella. Ah, la vieron, la subieron a las redes ayer de prensa, Dana, porque estaba circulando eso en Facebook. Me lo mandaron. Ya sabes, no hay que darle tanta importancia, es falso. Ojalá se diera, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Se diera un concerto así? Así, grandiosa, sí, pues cómo no. Pero agárrense, porque a lo mejor la Ceoane podría hacer algo con Ninel Conde, aunque aún nada está dicho. Mira, el otro día nos encontramos, todavía no hemos hablado de eso, a ver chicos, tranquilos, pero puede ser en un futuro. Nos encontramos en una cena, nos dio mucho gusto vernos, platicamos padrísimo, nos dijimos cosas lindas las dos de nuestras carreras y no creo que puede ser una muy buena idea, pero hay que planearla bien. Bueno, también la chule medio me comentó algo, pero está bien, juntémonos todas. Con imágenes de Jorge Alonso, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel.